Buenas tardes Buenas tardes Lo que vamos a ver hoy son ejemplos de la serie de Fourier pero antes si quiero volver a insistir en el concepto general de serie de Fourier para tenerlo claro y de hecho les puse en el tech digital un montón de escrititos de Octave y varios enlaces a sitios de internet vamos a ver si lo logro aquí en documentos ejemplos me parece lección 17 les voy a enseñar varias cosillas están estos dos enlaces a sitios de internet que están divertidos los dos este hubiera sido suficiente si hubiera estado bien programada la parte de audio pero aquí por lo menos en Linux es un desastre, puede ser que a ustedes en Windows les funcione mejor y aquí hay otra que si funciona bien el audio pero es mucho más limitada que este ejemplo pero ahorita los vamos a ver este ejemplo de weblets de hard que es otra base funcional ortogonal se los dejo ahí me parece que es uno de los ejercicios que hago en las clases de ejercicios entonces ahí está el ejemplo programado para que lo puedan ver y estas dos ahorita las vamos a usar este solo para jugar ahí con otra vez el concepto de armónicas que significan armónicas y el concepto de series de Fourier voy a hacer el repaso aquí súper rápido y vamos a jugar con estas cosillas para escuchar espero haberles compartido audio para que cuando yo ejecute estas cositas ustedes los puedan escuchar y si no ustedes localmente si ya tienen el octave instalado pueden jugar con estas cosillas ah bueno y aquí hay otro que también bueno es parte de los ejemplos que ahorita vamos a ver síntesis de vocales o sea en síntesis de voz ahorita vamos a jugar con eso que también es el tengo que subir un archivo que no se necesita que es el más grande este archivo no se necesita debería borrarlo pero bueno ahí ya quedó en realidad solo se necesitan todos estos excepto ese todos son archivos chiquititillos bien entonces como repaso la idea recuerden cuando yo tengo un vector en una base canónica este vector es este vector y yo lo puedo representar ya sea con estos componentes o si me dan otra base distinta a la canónica entonces yo voy a tener otra representación de exactamente ese mismo vector en esta nueva base entonces para ese vector existen dos representaciones distintas esta o esta ok pero son el mismo vector del mismo modo cuando yo tengo ahí alguna función por el momento digamos periódica esta función aquí digamos en función de t yo la estoy viendo en la base canónica indirectamente que era la base canónica vimos en una de estas clases que está dada por los deltas Dirac en cada posición de tiempo o sea cuando yo tengo aquí un delta Dirac t menos t este delta Dirac está aquí exactamente puesto en t ok y si yo quiero ver cuánto de este delta Dirac está metido en esta función pues es exactamente el valor de la función en esa posición t ok entonces por decirlo así esta es la representación de esta función en esta base canónica de t pero yo exactamente esta función la puedo ver en otra base ok por decirlo así en otra base en otros ejes y esos ejes por ejemplo pueden ser las exponenciales complejas armónicamente relacionadas que son ahí el e a la j omega sub cero k t con k entero y esta cosa la frecuencia fundamental para funciones periódicas digamos entonces en esta historia voy a tener distintas componentes espectrales digamos que este sería los c sub k bueno la magnitud de los c sub k que si la función es real vimos que la que la magnitud de estos coeficientes que es cuánto de cada una de estas funciones tienen esta función o sea cuánto de estas cosas está metido en esta función es lo que me dice esto en magnitud pero también tiene fase o sea tengo que desfasarlos un poquitillo y esta fase de hecho va a estar siempre más bien en funciones en funciones reales van a ser impares las fases ok y a esto le decimos simetría hermítica ok pero entonces aquí el punto central que me interesa rescatar es que esto es exactamente esta misma función solo que aquí estoy viendo esta función en una base canónica y aquí la estoy viendo en una base de Fourier pero la función es la misma así como este es el mismo vector este es un vector que puedo ver en una base canónica o lo puedo ver en otra base que tiene otras componentes pero es el mismo vector entonces este es el concepto que está aquí entonces de hecho puedo usar esta base para funciones en general complejas y para el caso particular de de funciones reales puedo usar la base de cosenos y senos o sea esto le voy a decir la base trigonométrica o tengo la base de cosenos desfasados que está dado por el coseno de omega sub cero k a t ahí depende del estándar si aquí usan más o menos pero voy a ponerle por ahora un más ok siempre aquí el k va a ser un número natural aquí el k es un número natural y aquí el k es un número entero si esta sería la base de exponenciales complejas armónicamente relacionadas esto de armónicamente relacionados cumple para todas que armónicamente relacionados significa que tengo una esto de armónicamente relacionados significa que tengo una frecuencia fundamental multiplicada por k ok y ahí la idea es la siguiente aquí en los ejemplos hay uno que que llamé play frequencies y ese lo que le permite a uno es ejecutar un tono bueno yo le digo aquí quiero 440 hertz toque el primer tono ok solo los 440 hertz yo puedo ejecutar ese primer tono con el segundo armónico que sería dos veces esa frecuencia entonces aquí vamos a ir los dos ok solo la la segunda frecuencia sería ese o sea la primera es esta esa es la segunda la tercera se vería aquí ok entonces ahí la secuencia otra vez otra vez la primera la segunda tercer armónico cuarto armónico ok todos esos tonos suenan siempre muy bien juntos por eso se llama armónicos o sea el primero el segundo el segundo el tercero bueno el primero y el tercero mejor el primero el cuarto eso siempre suena muy bonito si yo tocara tonos que están ahí todos descuadrados no sé uno y raíz de dos ahí hay algo que suena raro más con ese raíz de dos que no tiene que ver con ninguna nota musical realmente pero bueno digamos un semitono sería bueno dependiendo del sistema de entonación que se esté usando el ay este sistema es que no es el bien temperado es el que sigue es el exacto o algo así le dicen esto sería la raíz no más bien sería dos ala uno entre doce esto es un semitono en cualquier sistema moderno de afinación esto es totalmente disonante suena ahí raro ok pero todos los que son números enteros suenan muy bonito juntos ok y de hecho las relaciones entre los armónicos que siguen digamos voy a voy a traerme esta relación de estas cosas que está aquí que sería tres medios o sea la relación entre este que está al doble de la frecuencia y este que está al triple de esta frecuencia voy a transportármelo voy a bajarlo entonces eso sería la relación tres medios eso es lo que llamaríamos en música una quinta eso suena muy bien esto sería una cuarta cuatro tercios que sería la relación entre el cuarto armónico y el tercer armónico es una cuarta perfecta y si nos vamos ahora a la quinta creo que esto es una tercera mayor ok y ahí podemos seguir subiendo solo que conforme empezamos a subir ya si nos acercamos a las cosas disonantes la tercera menor que sería siete sextos y ahí empezamos a entrar en disonancias pero en todo caso el punto aquí es que las relaciones enteras o con armónicos enteros a eso le decimos armónicamente relacionados porque musicalmente suenan bien o sea yo yo de hecho ahí los escuchamos si pongo aquí todos estos juntos y suena interesante suena muy chillón pero suena interesante escucha que empezamos a ver algo vacilón aquí estoy viendo un periodo si yo me empiezo a meterle armónicos ahí no sé voy a decirle de uno a veinte un montón vean que esta cosa empieza así a converger como a picos sí después vamos a ver un poquito ahí estamos convergiendo a especies de delta de iraca pero bien ahí lo veremos en su momento un poquito mejor ok eso con respecto a lo que significan frecuencias armónicamente relacionadas que todas estas frecuencias armónicamente relacionadas están en estas bases esta base compleja lo que nosotros tenemos que tener siempre muy claro es que estos exponenciales lo vimos la vez pasada lo podemos imaginar como vamos a ver la base de exponenciales complejas armónicamente relacionadas voy a poner armónicas y con una clave de sol armónicamente relacionadas así toda la clave para estas cosas serían los e a la j omega sub cero k t ok y esto lo podemos imaginar que tengo parte real que tengo parte imaginaria que tengo el eje de tiempo ok entonces lo habíamos visto la vez pasada es como una especie de elipse que se va moviendo aquí ok y cada vez que yo duplico la frecuencia digamos si esto es un periodo vamos a ver donde sería el periodo aquí cuando volvemos al 1 aquí estoy en un periodo entonces cuando cuando yo multiplico aquí por 2 lo que voy a hacer es dar 2 vueltas si que pasa cuando cuando caes negativo cuando caes negativo simplemente voy a dar vuelta pero en el sentido contrario si voy a dar la vuelta de la elipse por ahí en el periodo vuelvo a llegar aquí pero pero estoy dando vueltas en sentido contrario si yo veo esto desde esta perspectiva si esto es un ojo que estoy poniendo aquí si yo veo esto desde esta perspectiva simplemente voy a ver estas frecuencias positivas moviéndose el fasor hacia allá a un número de vueltas que depende del k o sea doy por periodo doy una vuelta si k es 1 o doy 2 vueltas si k es 2 o doy 3 vueltas si k es 3 y las frecuencias negativas de ahí simplemente va el fasor en esta dirección ok y ahí entonces me interesa que veamos este enlace de aquí déjenme ver cual era yo creo que no les puse un enlace importante voy a ver si lo encuentro este enlace no se los puse está como medio pulgoso por si alguien de computadores quiere ponerse a jugar ahí y despulgar esta cosa porque a veces se desaparece a veces reaparece ahí tengo que ponerles ese pero voy a copiarlo para ponérselos aquí ok ahí les acabo de poner un tercer enlace este de fasores y furier que sería que sería este ok como ven ahí hay algo muy raro dando vueltas muy raro pero no es lo que me interesa vamos a ver cuando le doy clear access se arregla un poquitico ok aquí uno puede dibujar cosas no sé yo puedo dibujar un una cosa así entonces él calcula la transformada de furier y aquí lo que estamos viendo es precisamente esos fasorcitos que van dando vueltas el que programó esto programó que primero ponga todos los fasores que van con K positivos y después pone todos los fasores con K negativos y 0 no de hecho creo que primero pone todos los negativos y después todos los positivos donde bueno todo significa este rango que uno le pone aquí o sea que estoy usando 4 nada más de hecho 4 es feo porque me pone 1 negativo y 3 positivos voy a voy a empezar con 3 para que veamos un par de cosillas este que está aquí si ustedes lo ven está fijo siempre 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 está fijo este este es el C sub 0 porque no no tiene frecuencia asociada o sea E a la omega sub 0 por 0 es E a la 0 que es 1 o sea ahí no va a pasar nada entonces este por decirlo así es el nivel CD está siempre fijo ok aquí vemos el fasor negativo y aquí vemos el fasor positivo o sea con el K positivo con K igual 1 positivo con K igual 0 positivo y los dos están girando en dirección contraria esto que estamos viendo aquí es el plano complejo si yo hago algo así divertido como no sé voy a voy a empezar aquí me voy a mover para allá abacarme quedito un rato me voy a volver para acá abacarme quedito un rato y ya ahí lo dejo ok entonces vean este es el eje real verdad esta cosa que está aquí aquí tenemos el nivel de C que es una cosa constante y estos dos fasorcitos van girando exactamente en direcciones contrarias ok este es el K positivo que va girando en aquella dirección y este es el K negativo que siempre es conjugado a este entonces se compensan entre ellos y de hecho eso fue lo que en la clase pasada usamos para derivar las series trigonométricas de los cosenos desfasados en la que prácticamente combinamos siempre estos dos coeficientes que giran en direcciones contrarias y que se compensan para que siempre me queden las cosas aquí en el eje real si si se entiende el concepto aquí se entiende creo lo que significa que me dé un resultado real aún con coeficientes complejos pero yo obviamente también puedo hacer todo esto complejo o sea yo puedo aquí hacer un cuadradito y esta cosa bueno ahí solo con tres coeficientes difícilmente voy a poder hacer un bonito cuadrado pero él o sea esa cosa que estamos viendo ahí es el mejor cuadrado que él puede hacer con tres pero si yo le pongo aquí no sé usemos treinta ok entonces ahí si ya empezamos a ver que ah está más interesante si se empieza a ver bonito ahí como hace mejor el cuadradito si vean si ya estoy entendiendo lo que él hizo fue ir aquí de los K negativos pasando por el cero hasta los positivos aquí están los muy chiquitillos eso está me gusta más como lo hace el de 3Blue1Brown que primero pone cero después pone 1-1 después 2-2 después 3-3 así se visualiza mejor como la dependencia ok vean que este que está aquí es el fijo o sea este es el el nivel de c digamos si se entiende y me están escuchando porque la verdad no sé si estoy hablando solo ok bien entonces esta sería la base de exponenciales complejas armónicamente relacionadas pero no es la única base para series de Fourier porque de nuevo si nuestras funciones son reales podemos usar otras bases entonces bueno ahí les dejo eso vamos a irnos al otro vamos a ver cuál me gusta más creo que este me gusta más para esto ok aquí tenemos igual series de Fourier aquí podemos verla como los los as y no al revés los as aquí los cosenos abajo y los senos que serían los bs en la base de senos y cosenos o la base trigonométrica ok aquí tenemos sintetizada la función triangular y si yo me posiciono aquí sobre los benditos armónicos vemos cuánto de la correspondiente seno está metida en esta función ok en este caso tengo una función impar y cuando tengo funciones impares solo va a tener senos esas propiedades que veremos en su momento pero aquí se ve bastante bien o sea que no hay no hay cosenos metidos en esta función si yo rectificara esta función me queda una función par ahora entonces más bien de repente solo tengo cosenos ok y aquí estoy viendo cuántos de esos cosenos tengo por ahí pero converge rapidísimo ok entonces ahí tenemos no sé un coseno igual solo un coseno puro solo tengo el coseno y el resto no tengo nada pero si yo rectifico esa cosa ahora sí ya tengo componentes por ahí esta función es par entonces solo voy a tener componentes cosenoidales yo no sé si yo puedo dibujar aquí una función así ok yo dibujo cualquier cosa ya esa cosa no es ni par ni impar entonces ahora sí tengo senos y cosenos yo también puedo ver esto como como magnitud y fase o sea esto sería verlo como cosenos desfasados donde tengo la magnitud del coseno y la fase de ese coseno ok entonces bueno aquí cuando yo estoy pasando por esto digamos las dos son una función en la base digamos que es el coseno pero que lo estoy desfasando un poquito bueno aquí está bonito que yo puedo desfasar esto van a ser propiedades que veremos el próximo el próximo día que vean que aquí no cuando yo desfaso esta señal se me quedan las amplitudes exactamente igual lo que cambia es la fase y la próxima lección veremos como cambia esa fase si yo tengo una cuadrada aquí igual se quedan estas cosas constantes y solo cambia la fase obviamente si veo esto en parte real y parte imaginaria ahí si todo cambia si cuanto tengo de cada uno de esos ahí está entonces aquí uno puede jugar incluso uno las puede oír pero pero se despelota todo no sé hay algo que está mal programado ahí suena demasiado duro bueno y aquí está cuántos componentes quiere cuántos componentes quiere usar uno para hacer esta aproximación de hecho aquí podemos ver algo que la clase pasada me parece que se los mencioné del fenómeno de Gibbs cuando uno tiene descontinuidades en realidad la aproximación no es exacta sino hasta que uno llegue de verdad a infinitos términos si ustedes ven aquí hay ese piquillo y aunque yo empiece a aumentar aquí el número de términos ese piquillo se mantiene que puede aumentar un montón un montón un montón y ahí siempre se va a mantener esta cosa es la el famoso fenómeno de Gibbs de la serie de Fourier está súper estudiado y bastante bien cuantificado de cuánto sube esto y eso es interesante para nosotros en ingeniería porque quiere decir que cuando implementemos sistemas reales tampoco podemos eliminar esto en el sentido de que si queremos hacer una cuadrada perfecta todo sistema real tiene un comportamiento paso bajo y lo que quiere decir que voy a cortar armónicas porque estoy cortando frecuencias altas y esto entonces va a salir siempre es imposible no hacerlo entonces en realidad cuando yo quiero hacer esto si quiero evitar esto no tengo que aproximar una cuadrada sino que voy a tener que aproximar una función que es suave aquí o sea que baja para que el fenómeno de Gibbs no aparezca o sea hacerla suave por decirlo así como que digamos que a partir de cierto punto aquí yo intente meter una cosa de novedad o algo así que haga una curvita suavecita de arriba a abajo para que esto esta cosa no funcione que no me salgan esos sobre impulsillos ahí de Gibbs ok bueno ahí tienen entonces bastantes apps para jugar con las bases de nuevo aquí estamos viendo esto en la base real que me permite visualizarlo así en la base compleja nos sirve más ver la otra donde es como una trayectoria ahí en el en el plano complejo no sé si tienen preguntas si que dicho porque este es como el si uno tiene débil esos conceptos le cuesta mucho saber qué es lo que está haciendo con la serie de FURIER en realidad entonces si estos conceptos están claros empezamos con los ejemplillos de hoy que son dos transformadas un poquillo que hice la portada lo que vamos a ver de hecho una pregunta bueno yo recuerdo que el semestre pasado a mí me costaba mucho como intentar llegar a la solución que que venía en el libro y entonces el profe Barbosa en ese momento lo que me había dicho era que lo podía comprobar con con algún con Oxxed con lo que yo tuviera en su caso con usted cómo sería lo intento llegar a la solución o la comprobación o no importa o con lo que yo llegue puede hacerlo sin embargo la manipulación matemática usualmente es lo que uno practica mucho para poder ver si algo es equivalente a otra cosa obviamente lo puede hacer programático ver si las dos cosas son iguales pero eso requiere más tiempo si por eso entonces yo lo que les recomiendo más bien vea todos los detalles haga mucha práctica para ver cómo deformar las cosas es que siempre de por sí son los mismos patrones uno ve siempre qué es lo que tiene que deformar pasar ahí unos ángulos a que sea un menos uno a la algo ese tipo de patrones son siempre las mismas cosillas entonces no está o sea no está de más ahí por cierto el último ejemplo que se me olvidó pasarles es este el de rocales no sé si a ustedes les suena tan duro como a mí yo tuve que quitarme una parte del audífono ¿cómo? yo tuve que quitarme la oreja del audífono sí perdón ok vamos a ver ok este de vocales lo que hice fue muy simple nada más agarré bueno vamos a abrir aquí el código bueno imax aquí lo que estamos haciendo es bueno cargando vocales reales ok que es una larga historia ahí uno graba las vocales a, e, i o, u y recortamos un periodo y para saber de qué tamaño es el periodo ahí se hacen ciertos análisis de procesamiento digital de señales y ya está entonces aquí por ejemplo agarramos un periodo y de la señal original lo recortamos y decimos ok ahora voy a tener 40 periodos y los ejecuto esos 40 periodos ok de la señal original o sea de un creo que era yo mismo diciendo esas cosas recortado un periodo de mi vocal replicado 40 veces y bien eso lo escuchamos y luego usando una serie de Fourier con solo 16 armónicos se vuelve a ejecutar esto con la señal reconstruida con solo los 16 armónicos si esto es así como recontra super simplificado como empiezan a funcionar los codecs de voz que se usan en los celulares un celular no manda la señal que ustedes están hablando de hecho hay todo lo que se llama un vocodec que es un un sistema que sabe más o menos cómo funciona el tracto vocal humano para reducir al máximo la señal que uno está transmitiendo transmitir entonces ahí solo casi que cómo se está deformando la faringe y eso bueno así como muy simplificado se los estoy diciendo y del otro lado se reconstruye la señal entonces con eso ahorran anchos de banda monstruosos en las comunicaciones de celular que si se usara la señal de audio completa sería mucho más lo que se requiere y ahí por eso uno oye mucho mejor cuando usa uno el no sé whatsapp y hay buen ancho de banda se oye lindísimo porque es que ahí si se está mandando casi también se comprime pero no tantísimo como lo hace el celular digamos ok vamos a escuchar esto entonces entonces la primera que vamos a ver es un periodo de una señal real recortado replicado y la segunda vez con 16 armónicos nada más o sea se sacó la transformada de Fourier y se le sacaron nada más los 16 armónicos y bajen el audífono porque eso va a sonar o sea ese segundo suena todo sintético ¿verdad? porque de ahí es solo un periodo faltan un montón de cosas más humanas que ocurren ahí pero aquí tenemos los periodos de cada una de estas señales de hecho interesante es si ustedes abren la boca y ponen la lengua al suelo y todo el sonido que va a salir es a esa cosa se parece mucho más a la A esto es la onda que producen las cuerdas vocales y que tiene un montón de armónicos es bastante rica armónicamente lo que uno hace con la lengua y la forma de los labios y la posición de la lengua y todo eso es prácticamente hacer que la boca sea un filtro y que quite algunas de esas armónicas ok entonces en principio lo que uno escucha con las otras vocales es esta A filtrada quitándole cosas quitándole componentes entonces bueno aquí vemos las formas de onda de la A con con ahí los los armónicos encontrados para eso que 16 armónicos estamos usando si yo le pongo aquí mucho menos armónicos obviamente va a costar más no sé pongámosle 6 armónicos va a costar mucho más distinguir lo primero que se oye rarísimo es las las vocales puras digamos de hecho voy a ponerle aquí 80 también para que se oiga más o menos sensato que si no vean que ya empieza a ensuciarse todo si ya le pongo un montón de armónicos va a quedar casi que igual que la original si pero si bueno uno como humano si distingue que son las vocales por lo menos las 5 que tenemos en español si se entiende más o menos lo que está pasando ahí muy divertido FURIER a mí me encanta ok pero bien entrémosle entonces a ejemplos de series de FURIER ahí está el código por si quieren jugar ahí con la sintetización de esas cosas vamos a hacer dos ejemplos uno es la señal rectangular que nos va a acompañar por el resto del curso es de las más importantes que tenemos y después un ejemplo que se usa mucho en electrónica de potencia rectificación controlada una escenoidal que con tristores uno logra rectificar con un con un qué con un ángulo de disparo concreto para dejar pasar ahí una cierta señal y vamos a empezar a ver propiedades de la serie de FURIER espero que me dé tiempo voy a intentar ir rapidillo ok entonces la señal que queremos calcularle la transformada de FURIER es esta una señal triangular tenemos periodo TP y la señal va a ser 1 entre tau de T0 a T0 más tau o sea el área que tenemos aquí es 1 porque esta distancia que tenemos aquí es tau y la altura es 1 entre tau entonces el área que tiene esta cosa aquí es 1 entonces bien sabemos que esta señal la sintetizamos como cuánto de cada una de estas exponenciales armónicamente relacionadas está metido ahí ok dónde cuánto se calcula con la serie de FURIER donde sabíamos que esto era esto viene de 1 entre la norma de de la aquí sería de E a la J omega sub 0 KT al cuadrado o sea esta norma es exactamente este 1 entre TP lo calculamos la vez pasada y esto que está aquí es el producto interno entre la función conjugada que por eso viene este menos este menos es importantísimo o sea viene de que esta cosa es esta función conjugada por el X de T ok este es el producto interno esto que vemos aquí sería producto interno de E a la J omega sub 0 KT por X de T ok o sea aquí sin el menos lo que pasa es que el producto interno está definido de que la primera función la tenemos que conjugar por eso está ese menos ahí ok y qué va a pasar aquí de esta función es distinta de 0 solo entre T0 y T0 más Tau entonces lo que voy a hacer es en vez de 0 ATP voy a ir de T0 a T0 más Tau y solo ahí esta función vale 1 entre Tau entonces sale este 1 entre Tau ok entonces integrar esto en realidad es fácil es una exponencial aquí todo lo que multiplica el T es menos J omega sub 0 K ok en principio podría ser esa división pero solo si el K es distinto de 0 aquí es la parte crítica ok este K no puede ser 0 si o sea no puede ser 0 si voy a pasar eso a dividir entonces tengo que hacerlo hacerlo por aparte hacerlo por aparte entonces lo que estoy haciendo aquí con K igual 0 entonces esto es E a la 0 o E a la J 0 esa cosa es 1 ok entonces simplemente haciendo con K igual 0 este caso muy particular con K igual 0 nos queda esta integral y esta integral es estudial porque esta cosa sería T evaluado de T0 que es exactamente lo que tenía aquí pensé que no lo había escrito y entonces esta cosa me va a dar T0 pues T más T0 menos T0 este se cancela con este y me queda solo el T0 que se cancelan estos dos entonces me va a quedar que el C sub 0 es 1 en TTP si y el resto ya si hago que K es distinto de 0 que eso es lo más importante que hay que tener esos cuidados aquí es el error número 1 en Fourier no darse cuenta de que había que considerar cierto caso aparte bueno con K distinto de 0 simplemente aquí si pasamos a dividir esta o sea sería toda esta cosa con E a la esto entre menos J omega sub 0 K ok y eso evaluado T0 T0 más Tau entonces esta parte nada más evaluamos allá y menos esta cosa evaluada aquí este E a la menos J omega sub 0 K T0 está aquí en estos dos lados lo puedo factorizar entonces este término que está acá y me quedó aquí solo el pedacillo de este contado menos 1 aquí vamos a aplicar un truco muy 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 usual en en esta historia de series y transformada de Fourier y es esta cosa de aquí me cuesta mucho simplificarla pero yo lo que sí puedo ver es que puedo sacar por decirlo así medio de este exponente para convertirlo en un seno aquí veo un menos yo sé que eso se va a convertir en un seno si aquí hubiese habido un más yo sabría que eso que va a ser se convierte en un coseno se vean que aquí tengo J omega sub 0 K Tau voy a sacar la mitad de esto se va a sacar este medio es aquí pero entonces me queda todavía un medio ahí adentro o sea este por este me devuelve esto o sea las dos mitades se van a sumar en el exponente y me devuelve esto y para el 1 si saqué la mitad me queda lo mismo pero positivo ok y aquí si ya se ve que esta cosa es un seno vamos a tener que dividirlo entre 2 J ok que es lo que estoy haciendo aquí estoy multiplicando aquí por ya tengo el J aquí me falta multiplicarlo por un 2 que también tengo que multiplicar aquí el 2 por arriba para ver que este pedacito de aquí esta cosa es un seno sí vamos a ver aquí estoy jugando un poquillo con signos y eso así de hecho con este menos estoy aprovechando para darle vuelta a esto para que me quede aquí el más y aquí el menos y ahora sí que pasó estos dos exponentes los puedo agrupar porque aquí tengo J omega sub 0 K J omega sub 0 K entonces me va a quedar este T0 más tau medios este pedacillo de aquí y todo esto que está aquí de nuevo esto es un seno que lo vemos aquí el seno de aquí de omega sub 0 K tau medios dividido entre omega sub 0 K tau y este 2 que está aquí lo voy a pasar a dividir para que me quede seno de esto entre esto ok aquí vamos a usar un truquillo esto funciona de maravilla siempre que el K sea distinto de 0 vamos a llamar a seno de X entre X bueno de hecho voy a hacerlo distinto voy a definir una función SA de X como seno de X entre X para X distinto de 0 y 1 para X igual a 0 ok con esta definición bueno aquí no hay problema porque esta parte no la estoy viendo con X igual 0 aquí no pasa el K es distinto de 0 el omega sub 0 es distinto de 0 el tau es distinto de 0 entonces aquí me va a quedar simplemente que esto es lo mismo que la función SA de omega sub 0 catao medios aquí queda 1 entre Tp y aquí queda esta exponencial vean que esto que está aquí es puramente real esto es solo un ángulo esto es una constante de normalización lo bonito es que con C sub 0 me queda 1 entre Tp si aquí fuera con K igual 0 esto sería E a las 0 que es otra vez 1 sabemos que con K igual 0 la función SA se hace 1 y queda 1 entre Tp entonces con esta expresión de aquí estamos metiendo las dos casos o sea que estamos metiendo con K igual 0 y con K distinto de 0 aquí o sea esta cosa cumple para todo K creo que esa propiedad del SA es así siempre que X sea 0 el SA es 1 exacto de hecho la diferencia entre estas dos es que aquí estamos diciendo simplemente que para el caso 0 es 1 porque vean que en el caso 0 tengo aquí división de 0 entre 0 sin embargo vean que eso es lo que se llama una singularidad removible que habíamos visto porque el seno tiene como serie de Taylor a X menos X a la 3 entre 3 factorial más X a la 5 entre 5 factorial menos X a la 7 entre 7 factorial bla bla más bla 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 quiere decir que cuando yo divido aquí entre X se está dividiendo por 0 entonces aquí esta cosa se va a convertir en 1 menos X a la 2 y aquí simplemente la 4 y aquí simplemente la 6 etcétera etcétera entonces la serie de Taylor en 0 no pasa nada es 1 si ustedes meten aquí en esta X 0 según la serie esta cosa es 1 y el resto de estos términos hizo 0 entonces va a ser 1 que es lo que dice esta función SA entonces de hecho por eso definimos la función SA así esto es lo que se llama completarla analíticamente o sea esta división por 0 la estamos eliminando pero estamos haciendo converger esto a lo que la serie converge ¿si se entiende? si profe gracias pura vida entonces bien esta función SA va a ser súper importante para nosotros de ahora en adelante en todo el curso de hecho en toda la teoría de comunicaciones eléctricas en toda la teoría de DSP de procesamiento digital de señales esta función es crítica la función SA de hecho hasta en redes neuronales últimamente empieza a salir otra vez la función SA por todo lado entonces hay que tener cuidado es un filtro ideal prácticamente después lo veremos por qué bueno en otros cursos se verá por qué ok entonces si nosotros quisiéramos esta es una función real ¿verdad? esta cosa que está aquí es una función real entonces si queremos encontrar bueno los coeficientes ya los tenemos estos serían los coeficientes de la de la serie de exponenciales complejas armónicamente relacionadas si queremos encontrar las series en las otras formas trigonométricas simplemente usamos lo que vimos la clase pasada eso que vimos la clase pasada en el formulario ya está resumido aquí en serie de Fourier ok tenemos la base de exponenciales complejas armónicamente relacionadas la base de cosenoidales desfasadas donde aquí está la relación entre esta cosa este coeficiente es dos veces magnitud de este coeficiente y las fases con un más eso hay que tener siempre mucho cuidado si aquí aparece un más o un menos las fases son simplemente el ángulo de SK o sea de este SK el ángulo sería esto si quisiéramos las funciones trigonométricas bueno ahí tenemos la expresión de siempre el SK o sea estos SK se relacionan de esta forma con los AS y B o lo que es lo mismo los AS son dos veces la parte real de SK y B es menos dos veces parte imaginaria de SK ok y aquí hay casi que una relación con estos otros verdad porque 2 magnitud es lo mismo que SK tilde entonces el ASUK es prácticamente este SK tilde multiplicado por el coseno de esta cita y el B K sería entonces menos SK tilde multiplicado por el seno de cita si entonces aquí están como todas esas combinaciones se puede ir uno de un lado para otro con estas historias ok ahí los tienen en el formulario para que lo tengan a mano entonces posiblemente lo use ya para avanzar aquí un poquillo rápido con estas otras historias me interesa aquí ver un asunto vean que esta cosa es real que tengo que hacerle yo a este exponente para que se desaparezca porque este es donde podrían aparecerme cosas complejas pero si yo quisiera que esto se hiciera totalmente real que puedo hacer no pero eso no tengo control o sea K es un número entero siempre omega sub 0 es un número real positivo o sea lo que puedo cambiarle a la señal digamos es donde empieza que ancho tiene pero vean que si yo elijo T0 igual a menos tau medios entonces esto se hace cero y si eso se hace cero es a la cero y ya me queda una cosa totalmente real y viendo la función aquí cuando es que o sea que pasa si T0 es igual a menos tau medios si lo ven o sea si la centro aquí perfectamente que me quede medio tau de un lado y medio tau del otro si la centro ahí perfectamente mis coeficientes se hacen totalmente reales eso es importante tomarlo en cuenta también va a ser súper útil en transformadas de Fourier y esas cosas cuando ustedes van a tener que usar dualidad y esas cosas para moverse de un lado para otro entonces la magnitud de los coeficientes aquí se ve que va a estar dada por la magnitud de esto donde vean que esta cosa de aquí puede tener dos ángulos me pueden decir cuáles son y en qué casos sé que esta aún así los números reales pueden tener dos ángulos cuáles son exactamente entonces si esta cosa es positiva tiene 0 grados y si esa cosa es negativa tiene 180 grados entonces eso es lo que tenemos aquí que la magnitud tengo que sacarle la magnitud a esta función SA y el ángulo de SK va a ser el ángulo de siempre si el SA es positivo y si no tengo que sumarle ahí 180 grados y lo de siempre ok entonces eso hay que tener cuidadillo ahí con esa discontinuidad otra cosa que tenemos que ver aquí la clase pasada vimos el radio de convergencia o la tasa de convergencia de los coeficientes esto tiene una discontinuidad eso quiere decir que los coeficientes tienen que converger con uno entre K esto por fuerza está pasándonos aquí esa historia de ahí sí porque la función SA no es otra cosa que el seno de X entre X el seno está acotado o sea su magnitud es a lo sumo uno no puede pasar más no puede crecer más que eso entonces en principio esta función SA está convergiendo con uno entre omega sub cero k tau o sea hay un uno entre K en esta función SA y ahí estamos viendo precisamente esa convergencia que les digo que estos coeficientes tienen que converger con uno entre K ok eso es lo otro que les acabo de decir si elegimos al T0 como tau medios entonces todos los coeficientes se vuelven puramente reales ok en ese caso de coeficientes puramente reales aquí bien centradito esto podemos ver aquí los coeficientes vamos a apuntar aquí la fórmula esta de los coeficientes C sub K sería igual a uno entre Tp voy a ponerlo así solo T por la función SA de omega sub cero k tau medios ok aquí estamos viendo un ejemplo donde tengo tau igual uno y Tp igual cinco ok recuerden voy a simplificar esto un poquito recuerden que omega sub cero es igual a dos pi entre T bueno el Tp entonces en este caso tenemos que ese K sería igual a uno entre Tp por la función SA de dos pi tau es uno entonces esto sería dos pi entre T P por K por tau ok hay algo yo creía que se me cancelara algo pero no se me canceló ¿sí? 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 entre dos sí me falta un 2 aquí entonces así ¿ok? porque no me quedó ah ya ya entendí ya entendí Tp de cinco de hecho aquí puedo poner que esto es de cinco ok entonces aquí uno ve el seno bueno cuando yo llegue acuérdense que aquí adentro hay un seno ¿verdad? el seno es así aquí estamos en T cuando yo llegue bueno en el seno al revés esto es dos pi esto es pi cuando yo llegue al primer pi ahí esa cosa tiene que hacerse cero ¿sí? entonces por eso aquí cuando llegue cuando llegue aquí al K al cinco estoy en el seno aquí que es el primer cero y cada vez que llego aquí al diez tiene que ser cero en el quince tiene que ser cero en el veinte tiene que ser cero etcétera ok y aquí tenemos los armónicos el K igual uno el dos el tres el cuatro ¿sí? y esta distancia que está aquí es la distancia entre armónicos que podemos decir que esa distancia sería omega sub cero digamos o sea aquí es K es entero está ahí pero yo lo que puedo visualizarme si tengo aquí en paralelo un eje de frecuencia o sea si también este es como un eje de frecuencia entonces la distancia entre dos armónicos es omega cero ¿sí lo ven? porque de aquí estas cosas están siempre K omega cero este es uno omega cero dos omega cero tres omega cero entonces quiere decir que la distancia entre ellos es omega cero ok aquí mantengo mi TP o sea se sigue haciendo cero en cinco pero al hacer el tau igual dos o sea ya no es uno sino el tau igual dos entonces ahora voy avanzando como al doble de velocidad y esta envolvente se me se me aplastó o sea mantengo esta cosa al mantener el TP estoy manteniendo que la distancia aquí es esta misma omega cero o sea esta misma distancia de aquí entre estos dos es esta misma distancia pero al poner este T2 ahora mi C sub K va a ser igual a un quinto de Sa de dos Pika quintos ¿sí? entonces bueno de hecho aquí estoy pasando por cero sin pasar por cero porque yo no puedo hacer entero que esta cosa sea Pi o sea nunca voy a poder hacer que esta cosa sea Pi pero si puedo llegar al al dos bueno no aquí está cuando llego a cinco así cuando llego a cinco estoy en dos Pi pero estoy en este cero más bien ahora ¿sí? cuando llego a cinco porque voy al doble de rápido ok aquí este otro ejemplo es al revés dejé el tau igual dejé este tamaño de ventana igual pero me alejé con el T con el periodo al alejarme con el periodo ahora la distancia entre armónicos es más chiquitilla porque pero no omega cero es dos Pi entre TP si yo hice este más grande mi frecuencia se hizo más chiquitilla si yo dupliqué el TP la frecuencia ahora es la mitad entonces manteniendo aquí los CAS respetando esa distancia de frecuencias o sea ahora el cinco obviamente está más chiquitillo pero tengo más distancia de frecuencias vean que estoy manteniendo la envolvente o sea esta esta función SA que tenía aquí se mantiene pero la estoy muestreando por decirlo así más rápido esta es la función SA esta cosa que está aquí ese concepto de que estoy aquí muestreando más rápido por haber ampliado el T nos va a ser de mucha utilidad cuando entremos a la transformada de Fourier no sé si tienen preguntas aquí al respecto de todo lo que estamos viendo ahí vean que aquí estoy pudiendo ver el CK totalmente simplemente porque es real si no tengo que sacarlo como magnitud y fase aparte que aquí no tengo que hacerlo porque estoy representando los negativos fase 180 aquí y aquí 180 o sea aquí estoy con el espectro completo bueno eso es todo lo que les acabo de decir vamos a ver si hay algo que me falta vean que conforme si yo hago subir el Tau o sea estamos en este caso aquí yo lo que hice fue subir el Tau a 2 ok el periodo 5 y subir el Tau a 2 si yo empiezo a subir esto cada vez más vean que empiezo a converger por decirlo así a una cosa que va a tener nada más un nivel CD o sea cuando ya Tau medios sea exactamente igual a Tp medios se tocan este periodo con este y quedó en una sola constante ok lo interesante es que aquí uno ve que eso empieza a pasar espectralmente la constante recuerden que es el C sub 0 ok esta función sa conforme yo aumento el Tp se va a ir acercando aquí más y oscila cada vez más rápido hacia el 0 de tal modo que cuando ya toco esto aquí solo me quedó el C sub 0 que uno lo ve bonito así es como esta cosa se va comprimiendo no tengo ningún app que me permita enseñar eso lamentablemente pero sería bonito hacerla para ver como converge esa cosa ahí al C sub 0 o sea que va a tener solo este C sub 0 y el resto de la gente es 0 por decirlo así estos cruces por 0 me van a quedar en todo el resto de los de los armónicos aquí va a oscilar pero aquí está el primero bueno el primero después cruza por 0 aquí después cruza por 0 aquí cruza por 0 aquí y así se desapareció todo el mundo cuando esas cosas se tocaron ok vamos a la representación de cosenoidales desfasadas entonces sabemos que el el C sub 0 tilde y el C sub 0 son iguales o sea para el caso 0 estas las dos representaciones tienen lo mismo y el resto es de dos veces magnitud sabemos que dos veces esta cosa ya está listo y cuál es el ángulo si el SA es mayor que 0 vamos a tener este ángulo y si no es pi menos ese ángulo si ya se acuerdan que este SA cuando es negativo tiene un ángulo de 180 entonces ese es ese ángulo del SA ahí estamos viendo el ejemplillo de estas cosenoidales desfasadas con los armónicos 1, 2, 5 y 15 o sea estos son el que estamos viendo aquí ah bueno si aquí está el eje de tiempo entonces aquí está el 0 ok entonces si tenemos un nivel de C por acá que sería 1 entonces vamos a ver qué pasó por aquí ah bueno entonces si lo raro es que aquí me dice armónico 1 el armónico 1 usualmente se considera el fundamental no al 0 pero bueno ahí tenemos este tenemos el fundamental y los otros armóniquillos y sumados todos hasta el 15 se va viendo ahí la cómo va convergiendo esta función bien bonita pero eso lo vemos mejor en el app en ese que les paseas un ratillo en este app aquí ok ahí tenemos esta cosa lamentablemente no le puedo ajustar aquí el ancho siempre la mitad en este entonces vamos a ver square senos y cosenos ah bueno estábamos en cosenos desfasados entonces mejor aquí magnitud y fase ok si yo bajo el número de términos entonces ok solo el nivel de C el nivel de C con la fundamental con el segundo armónico con el tercero con el cuarto con el quinto con el sexto ahí vamos subiendo se va acercando cada vez mejor si son prácticas esas apps para ver estas cosillas como ustedes ven la convergencia es relativamente rápido excepto por ese fenómeno de Gibbs que les he mencionado que es lo que va a ocurrir aquí en la discontinuidad de hecho la serie de Fourier siempre va a converger al punto medio entre los dos valores en la discontinuidad o sea aquí la discontinuidad va de 0 a 1 quiere decir que justo en el punto de la discontinuidad voy a converger a un medio bueno aquí está más bien entre 2 y 1 y 0 entonces voy a converger a 1 si siempre es a la mitad que yo converjo porque las cosas inoidales y todo el mundo ahí converge de pasar ahí justo por la mitad ok y ese fenómeno de Gibbs que es el acorralamiento de este sobreimpulsillo ahí no desaparece nunca solo cuando ya el k tiene infinito completo o sea si le ponen infinito menos 1 ya ahí aparece Gibbs otra vez obviamente es tan mal dicho porque infinito menos 1 sigue siendo infinito pero siempre que escojan un número finito por más grande que sea tienen a Gibbs en el caso de series trigonométricas es igual tenemos ahí las formulillas que les acabo de enseñar del formulario y con eso sacamos directamente que es esto cuando tenemos la función par o sea cuando ponemos aquí que el periodo calce aquí esta cuestión par no hay B estos B se desaparecen simplemente porque al ser par estos B dejan de existir ok en esta función trigonométrica si mi función es par solo tengo A sub TAS y si mi función es impar solo tengo B sub TAS ok recuerden que la serie de cosenos desfasados y trigonométrica es solo para funciones reales verdad eso hay que tenerlo en cuenta ok no sé si tienen preguntas generales sobre sobre esta serie de Fourier del tranquilito como les digo es de las más importantes que vamos a ver y muy importante para mí es esta que la hice o sea es esta cosa que está aquí eso es súper relevante la verdad no me acuerdo si nosotros metimos una tabla de series de Fourier aquí creo que no pero esa deberían meterla ustedes ahí en algún formulario propio porque se usa mucho esto entonces vamos a la siguiente que es un poquillo más enredadilla y muy usada como les digo en la parte electrónica de potencia aquí ya estoy súper desactualizado porque en mi época se usaban tiristores y SCR y no sé qué y ahora tengo entendido que ya ahora se llaman distintos los rectificadores con disparo o sea que yo dejo pasar es como un diodo pero que no conduce hasta que yo le ponga una diferencia de potencial ahí entre esta patilla y creo que es esta hasta que ese pulso no ocurra no conduce pero entonces eso permite controlar los en qué periodo esta cosa va a conducir y eso se usa entonces un montón en todo lo que son UPS rectificadores inversores ese tipo de cosas para poder manejar con estado sólido de el ahí que la salida de esto tenga cierta tensión y se ajuste automáticamente aunque haya variaciones en la entrada ese tipo de cosas entonces nos interesa mucho ver qué va a pasar con una señal así cuál será la serie de Fourier porque en la próxima clase vamos a ver la relación de Parseval la relación de Parseval dice que la potencia o energía dependiendo si estamos en señales periódicas o no la potencia o energía de una señal va a estar directamente asociada a la potencia o energía de cada armónica por separado eso es una relación muy interesante y entonces si nosotros tenemos eso claro para estas señales vamos a poder ver ok dónde en una señal con qué componentes armónicas va a estar concentrada la energía que necesitamos y eso va a ser muy útil para evitar que se despilfare energía ahí en armónicas que no se están usando digamos bien entonces vamos a vamos a intentar hacer esto entonces ok aquí tenemos otra vez el periodo de la señal va a ser este TP esta cosa de aquí y vamos a tener un ángulo en radianes que digamos ese ángulo entre 2pi me va a dar una razón de 0 a 1 por TP es exactamente el instante de tiempo en donde yo disparo ok vean que entonces la señal que yo quiero es esta verdad aquí disparo y tengo este pedacito de seno y después otra vez es 0 entonces la señal va a ser distinta de 0 únicamente entre alfa TP 2pi y TP medios eso es el rango donde esta señal es distinta de 0 entonces calculamos los coeficientes de esa forma que está la fórmula estándar de calcular coeficientes y lo que voy a hacer es ir exactamente este alfa entre 2pi por TP a TP medios que es donde esta cosa va a valer seno y fuera de fuera de este rango esa cosa es 0 entonces no tengo que hacer nada más ok aquí el seno me queda medio incómodo pero lo puedo pasar con la ecuación de Euler a esto combinando estos dos me queda K-1 porque es el mismo J omega 0 T igual aquí combinando estos dos me queda K más 1 entonces de nuevo tenemos exactamente el mismo caso anterior aquí lo que tengo que tener cuidado es que esta cosa de aquí y esta cosa de aquí no pueden hacerse 0 ok porque si yo integro esto normalmente aquí de que nada más voy a pasar a dividir al J omega 0 K-1 así como lo estoy haciendo aquí pero el K es 1 esta cosa explota porque se hace 0 ok entonces vamos a partir del hecho aquí de que esas cosas no son más menos 1 ok esto es muy importante esa cosa no puede ser más menos 1 yo puedo decir que esta cosa se haga rojo sí muy importante ok bueno asumamos por ahora que eso no es más menos 1 entonces simplemente pasamos a dividir esas cosas tengo unas integrales bonitas tengo que evaluar en estos dos o sea el T tiene que ser esto primero y después le resto esta cosa entonces me va a quedar esta maravilla de monstruosidad bueno aquí primero de hecho lo que estoy simplificando es agrupando esto o sea este menos j omega sub 0 está en los dos lados lo puedo sacar y ahí me quedan estos dos términos que puedo ahí va a ser la multiplicación cruzada esa de siempre ah bueno y otro detallito importante es que omega sub 0 es igual a 2 pi entre tp entonces este omega sub 0 es 2 pi entre tp el tp se cancela con este tp y este 2 por este 2 me queda 4 o sea queda este 4 pi si eso de ahí sale esa cosa esto entonces implicaría que omega sub 0 entre tp no como es por tp era lo que estaba aquí por 2 tp omega sub 0 por 2 tp es lo mismo que 2 pi entre tp por 2 tp este se cancela con este y me queda 4 pi que es eso que está ahí ok queda esta monstruosidad de expresión que metiéndole aquí el tp ah no de hecho todavía aquí estoy simplificando más esta cosa sale por allá vamos a ver que estamos haciendo aquí ok aquí hay un k por todo esto y hay un k por todo eso también donde vean que este término de aquí y este término de aquí son iguales estos dos términos de aquí tienen el signo contrario entonces estos dos al agruparlos como que hay un menos me va a salir un seno aquí me falta esto menos esto me falta entre 2j entonces se lo pongo entre 2j por 2j y de ahí sale esa parte y del otro lado también me sale parecido o sea estos los términos que tienen k y los términos que tienen menos 1 este menos 1 con este menos se hace más y al hacerse más entonces este más este es un coseno y me falta el 2 ok entonces este 2 y este 2 lo voy a cancelar con este entonces ahí me queda este 2pi este término y este término están en los dos lados lo voy a sacar entonces aquí me queda j k por este seno y este coseno se ven que esto casi 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 se hizo una una exponencial pero no aquí tengo un bendito k todo atravesado ok ahora sí tengo que evaluar en tp y esta cosa y de nuevo aquí lo bonito es que omega sub 0 por tp medios es lo mismo que 2pi entre tp por tp medios y eso es lo mismo que pi de ahí sale este coseno de pi es la evaluación con este menos y ahora evaluado en todo ese montón de cosas que ahí uno puede despejar facilito de que todo esto metido aquí otra vez considerando esto mismo que es omega sub 0 es 2pi entre tp esa cosa me va a terminar siendo alfa nada más que era el angulillo de desfase el angulillo de disparo digamos ok que vamos a quedar aquí ok ¿cuánto es el coseno de pi? ¿cuánto es el coseno de pi? menos 1 menos 1 ¿y cuánto es el seno de pi? 0 0 ok entonces esa cosa se eliminó ¿cuánto es e a la menos jkpi esto lo podemos expresar como e a la menos jpi a la k ¿cuánto es e a la menos jpi? 1 no jamás ay como no van a saber quién es e a la jpi pi es 180 grados entonces ¿quién es e a la menos jpi? uy me están decepcionando o sea e a la jpi y e a la menos jpi es menos 1 ¿cierto? la fórmula más importante de la humanidad lo pueden ver en todo lado la entidad de Euler e a la jpi menos 1 igual 0 pueden ver ahí cualquier cantidad de videos ok porque en esta formulita están todos los números más importantes el 1 el 0 el pi el j y el e esa fórmula relaciona los números más importantes de la matemática oye esto de verdad me asustan si no saben que a la jpi es menos 1 los voy a devolver en el examen ok entonces esto que está aquí se convirtió en menos 1 a la a la k y hay un menos 1 más o sea esto es menos 1 a la k y este menos 1 entonces a la k más 1 ok y aquí ¿qué pasó aquí? no me acuerdo este 2k esta cosa es lo mismo entonces esos dos los saqué este más bien lo metí ah bueno si lo metí pero solo a este término aquí en este término lo está multiplicando a este otro está bien entonces ese otro quedó como es ya ok entonces aquí tenemos casi que ya los coeficientes pero solo para cada distinto de más o menos 1 si con estos casos no funcionan vean que de por sí con estos casos esta parte de aquí sería 0 entonces estamos mal con eso no funcionaría ok lo que sí podemos ver aquí es quién determina la parte imaginaria este término es puramente real esta cosa de aquí es puramente real esto sí tiene parte imaginaria y esto sí tiene parte imaginaria ok pero lo que sí podemos ver si yo hago este k negativo entonces lo que es vamos a ver digamos que yo tengo aquí un número complejo para un determinado k ¿qué pasaría para ese digamos con este k me da un z ¿qué pasa cuando hago menos k a la parte imaginaria? la parte imaginaria de este lado va a cambiar de signo nada más o sea va a ser la conjugada por y aquí también si cambia de signo esto la parte imaginaria cambia de signo ok entonces si con este k obtuve un número complejo z con menos k va a obtener z conjugado ok que es obligatorio para funciones reales ¿sí? que aquí partimos de una función real así es que esto tenía es como mi primer punto de verificación ok vamos a ver aquí algo interesante aquí esta cosa es discontinua ¿cierto? aquí en el alfa hay una discontinuidad quiere decir que por fuerza mis coeficientes tienen que converger con 1 entre k pero aquí parece que hay un k al cuadrado ok lo que pasa es que tengo que ver el peor caso aquí y el peor caso es que cuando está este k este k entre k al cuadrado se hace 1 entre k ¿sí? excepto vean que si el alfa es 0 entonces seno de 0 es 0 y esta parte se cancela cuando alfa es 0 esto me dice que entonces esto va a converger a 1 entre k al cuadrado y tiene sentido porque si alfa es 0 esto se convierte en una señal rectificada completa que es continua ok y vimos que si algo es continuo y su derivada no entonces tiene que converger con 1 entre k al cuadrado entonces ahí también vemos tiene sentido vamos calculándolo bien está bien entonces bueno se cumplen las dos condiciones que uno tiene que probar cuando uno está haciendo estas cosas ver si esto se cumple si mi función es real y ver si las tasas de convergencia se cumplen bien si bueno dependiendo de la función que yo tenga entonces acabamos de hacer esa verificación por aquí nos faltan los casos de k más menos 1 entonces vamos a hacer los casos a pie entonces primero para el k igual 1 tenemos que irnos al punto antes de que hicimos la integral o sea estando aquí entonces para k igual 1 me quedaría que esto es e a la 0 que es 1 y aquí me quedaría un 2 ok entonces esa es la primera integral que tenemos que hacer entonces para el k igual 1 me queda esta integral que en realidad es facililla de hacer nada más bueno hacemos toda la carpintería que haya que hacer y llego a esta cosa ahí toda enredada ok cuando yo le meta k igual menos 1 me va a pasar el dual lo que yo ya demostré aquí bueno demostré no lo que yo sé es que si mi función es real como tiene que relacionarse el k menos 1 con el k 1 que me falta aquí para que esta cosa sea consistente con toda la teoría que hemos visto conjugado tiene que ser conjugado ok por simetría hermítica verdad como x es real esto implica que los coeficientes tienen que ser hermíticos y eso implica que esto tiene por fuerza que cumplirse entonces para c menos 1 yo sé que va a tener que ser exactamente igual todo esto pero con un menos aquí ok y es justo lo que estoy poniendo aquí nada más cambio el menos no lo calcule otra vez pero tengo que llegar a esto por fuerza no hay otra forma si no me da eso está mal ok y ahí estamos viendo los coeficientes de o sea los c sub k la magnitud de los c sub k en función tanto del k o sea obviamente conforme más avance yo más chiquitillo es esta cosa pero también en términos del alfa o sea del ángulo de disparo que voy a ir desde cero ángulo de disparo hasta pi medios aquí pi medios ah no perdón hasta aquí hasta este es pi ok entonces hasta ángulos de disparo pi que vean que ángulo de disparo pi significa que nunca disparé y si nunca disparé vean que todo el mundo es cero lo que tiene sentido no si todos los coeficientes son cero la señal es cero ok pero entonces aquí uno ve cosas muy interesantes por ejemplo el tercer armónico cuando yo estoy disparando con pi medios cuando estoy disparando aquí hay un montón de energía en este en este tercer armónico ok entonces ahí la gente de potencia tiene que ver que hace con eso si hay disparos de estos tipos tienen que ver como reutilizan esta energía de alguna forma porque el punto es que un montón de sistemas casi que se van a ir a la no sé digamos que estamos en energía con 60 hertz o sea nuestra frecuencia fundamental pongámoslo así en hertziana es 60 hertz entonces este primer armónico está asociado a esos 60 hertz ok casi siempre que uno usa uno de estos rectificadores es porque quiere algo con la componente de corriente continua entonces aquí está eso tiene mucho pero en los 60 hertz queda mucha energía en los 120 hertz todavía hay un aterro de energía que de hecho tienen unos máximos aquí totalmente raros que dependen de este ángulo ok entonces mucho de la tecnología la tecnología moderna es ver ok cómo hago para agarrar esta energía y de alguna forma pasarla allá para que no se desperdicie o sea si no se va ahí en calor o un 15 de aquí y eso no tiene mucho sentido no sé si tienen preguntas sobre esta señal rectificada hay un montón de ejercicios ahí con otras cosas que se derivan de este o sea escogiendo aquí alfas particulares alfa igual cero alfa pi medios y ahí entonces para que los tengan también por ahí cerquilla esos coeficientes pueden ayudarles bueno si este este si decrece monotónicamente el nivel de c que es como se espera pero de nuevo eso el el k igual 3 es terrible ok si aquí lo que está haciendo también es que se note que estos coeficientes aquí son cero siempre eso también son cosillas interesantes de estas rectificaciones para alfa igual cero que eso lo podemos ver después tiene que ver con ciertas simetrías interesantes me interesa aquí introducir un concepto de operador que ya ustedes lo conocen tal vez no no se les haya hecho explícito un operador es algo parecido a una función pero que recibe como parámetro otra función por ejemplo ustedes conocen el operador de derivación que si ustedes le meten aquí una función él les va a devolver otra entonces esto es un operador ok nosotros podemos de interpretar a las series de Fourier como un operador en el que yo le voy a meter a esta serie de Fourier una función periódica y él me va a devolver los coeficientes ok entonces bueno de hecho aquí lo estoy representando diferente como sfg de x de t me devuelve los coeficientes ok estos coeficientes yo los puedo representar así como c sub k o los puedo representar como otra función discreta donde yo le meto aquí cual armónico quiero o sea que c de k es exactamente lo mismo que c sub k ok entonces eso es una forma bonita de ver esto los operadores donde los c sub k los calculo de la forma de siempre ok ok esto aplica para cualquier serie generalizada entonces también aplica para Fourier usando aquí las exponenciales complejas armónicamente relacionadas y para qué me interesa eso de ver esto como operador porque bueno digamos que esto es el operador que calcula Fourier puedo introducir ya el concepto de lo que son operadores lineales ok ya habíamos visto linealidad y yo les había les había comentado linealidad tiene que ver con dos cosas que yo puedo sumar y que yo puedo escalar ok entonces aquí vamos a decir exactamente eso un operador es lineal si cuando yo escalo un par de funciones y las sumo o sea hago una combinación lineal de ellas esto es exactamente lo mismo que escalar el operador aplicado a cada una de esas funciones ok entonces cuando esto cumpla yo hablo de operadores lineales entonces la derivación es un operador lineal la integración es un operador lineal y si yo defino ahora estos operadores de series generalizadas de Fourier podemos demostrar muy fácil que también son lineales ok entonces de hecho es lo que vamos a hacer ahí digamos que tengo una función x que es la combinación lineal de esas dos y este operador lo que me hace es calcular series de Fourier o series generalizadas de Fourier ok entonces sabemos que la serie generalizada eso va a ser esta cosa o sea los coeficientes van a estar dados por eso y por otro lado ¿qué pasó aquí? ah bueno entonces x de t es esa combinación lineal que está aquí entonces metemos la combinación lineal que está ahí pero por sesquilinealidad yo sé que esta suma yo la puedo partir en dos y por sesquilinealidad también yo sé que yo puedo sacar esos coeficientes de ese producto entonces lo separé aquí en esta cosa y en esta cosa y esto no es más que los coeficientes de exactamente x1 y los coeficientes de exactamente x2 entonces yo sé que los coeficientes de esto van a estar dados por la combinación lineal de los coeficientes de cada uno de ellos que es lo mismo que operar solo sobre x1 y solo sobre x2 entonces con esto ya demostré que cualquier serie generalizada de Fourier es un operador lineal si no están convencidos con esto que en principio demostrando esto así ya lo demostré para todas las series generalizadas lo que incluye las tres bases que acabamos de ver pero si no me creen lo podemos hacer con la definición o sea que c sub k es la definición que está ahí pero sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales y que si yo multiplico aquí por una constante la puedo sacar y esto que está aquí es la definición de los coeficientes de x1 y de x2 por separado ok que es esto y esto y eso es lo mismo que las series de Fourier entonces a partir de ahora esto es genial porque siempre 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 todo lo que hagamos son operadores lineales con series de Fourier entonces veamos aquí un ejemplillo sencillísimo me dicen que quiero la serie de Fourier de esto nosotros ya calculamos quien es la serie de Fourier de esto de t0 a t0 más tau y aquí digamos que tengo un periodo tp ok esto lo calculamos hace un rato entonces viendo esto yo puedo descomponer esta función con varias de estas entonces vean que hay dos dos opciones directas fáciles de ver una es esta o sea que yo voy a ver que voy a ir de aquí de 0 a tp medios con esto en 1 entre tau y de tp medios a 3 tp cuartos voy a ir con 2 entre tau y calculo entonces las series de esos dos y sumo los coeficientes y ya está la otra es verlo así que yo voy a hacer un impulso aquí de 3 tp cuartos y después le voy a sumar uno aquí chiquitico cualquiera de los dos caminos que usen van a llegar al mismo resultado ok bueno aquí de hecho vamos a ver cual usé ok si la primera tenemos un tau de tp medios y t 0 0 esa es la que les dije que llegar hasta aquí y entonces de lo que habíamos visto antes llegábamos a esta a esta cosa y el otro pedacillo sería del que faltaba este pedacito de aquí y entonces ese tenía estos coeficientes y lo único que tengo que saber yo es que los coeficientes que calcule antes iban hasta aquí de si esto es tau bueno que aquí yo tenía que llegar a uno sobre tau de este tau este uno entre tau aquí es distinto verdad bueno aquí es que la verdad no he dicho quien es tau pero yo tendría que tener nada más ese cuidado de hacer las escalas como corresponden de hecho aquí puede ser que tenga una pulga con ese tau o sea si asumimos que ese tau es el mismo tau o sea si asumimos esto de aquí entonces todo está bien ok pero si no si asumimos que ese otro tau es distinto hay que tener el cuidado de multiplicar todo esto por el uno entre el nuevo tau pero en general bueno ahí ahí tenemos esta operación por inmediato no sé si tienen preguntas yo creo que esto es bastante facilillo entonces seguimos ok aquí hay otra de las historias más importantes en Fourier simetría vamos a decir que una función es par o que una función es simétrica si se cumple esto ok o sea esta es una función par si es como poniendo un espejo aquí que la función de este lado se ve igual a la otra esta es par y la función es simétrica si se cumple esto esto sería impar ok es como hay que poner un doble espejo primero la reflejo por aquí para llegar a algo como así y después tengo que poner otro espejo aquí en esta otra parte para reflejarla aquí abajo ok entonces bueno esos son los dos tipos de simetría que por ahora vamos a empezar a ver bueno en realidad ya ustedes tienen que haber visto simetría en las mates básicas digamos ok que pasa si esta función es simétrica o vamos a estudiar que pasa si esta función aquí en general tiene alguna simetría para hacer eso como la simetría se da respecto al cero entonces voy a partir esta integral en dos desde tp medios hasta cero y desde cero hasta tp medios ok o sea como esto es una suma nada más voy a la primera mitad y la segunda mitad aquí voy a darle la vuelta a esta integral simplemente haciendo t igual a menos bueno si lo hacemos así como pasito a pasito voy a hacer primero un t' es igual a menos t entonces dt' es igual a menos dt y hago aquí todos los cambios entonces aquí me va a quedar menos sin menos t' y aquí me queda dt' y aquí con este con el menos cambiado también pero lo que me interesa es bueno después si se llama t' o t da igual entonces nada más lo vuelvo a cambiar de nombre a que el t' vuelva a ser t y entonces queda aquí en esta integral bonita aquí a la hora de hacer el menos dt entonces me quedó que esto va de tp medios a cero pero por este menos que está aquí le pude dar vuelta a la integral entonces llego a esta expresión aquí interesante estas dos cosas se parecen en particular porque ahora la integral va en el mismo rango entonces bueno quedo aquí en este asunto más este asunto pero lo importante ahora está ver ok esto y esto dependiendo de la simetría los voy a poder cambiar adecuadamente ¿verdad? entonces por ejemplo si estoy en una simetría par x es igual a x de t es lo mismo que x de menos t entonces esta cosa yo puedo decir que es x para ese caso que es x de t entonces puedo factorizar este x en los dos lados ¿cierto? entonces es lo que hago ahí entonces factorizo al x y me quedan estos dos exponenciales que voy a dividirlo entre dos y multiplicarlo por dos ¿para qué? para que esta cosa se me convierta en un coseno y esto está interesante muy interesante yo aquí no estoy asumiendo que x de t sea real solo que sea par ¿ok? si x de t es par entonces me queda esta integral así ¿qué pasa si yo le cambio el signo a k? o sea veamos esta expresión de aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa con c sub menos k? ¿a quién es igual? vean que el k única y exclusivamente aparece aquí adentro del coseno si yo le cambio el signo al menos k ¿qué le pasa a ese menos? si el coseno es par o es impar el coseno es par entonces quiere decir que si yo le cambio aquí el signo nada cambia o sea quiere decir que el c sub k tiene que ser igual al c sub k independientemente de si mi función sea compleja o real ¿ok? entonces si una función es par mis coeficientes también van a ser pares si mi función es real entonces aquí tengo una función real multiplicado por una cosa real entonces también mis coeficientes van a ser reales ¿ok? entonces de nuevo porque esto les va a salir como 40 mil veces de ahora en adelante si yo tengo una función par mis coeficientes de Fourier van a ser pares independientemente de si esta cosa es real o compleja ¿ok? pero vean que si estas cosas son complejas se puede yo puedo tener paridad compleja o sea que mi número en c sub 5 tiene que ser simplemente el mismo número en c sub menos 5 pero complejo ¿ok? eso va a pasar pero en el caso en el que mi mi x sea real solo aparecen cosas reales y por lo tanto mi c sub k va a ser real eso es importante en el caso de la simetría impar pasa lo mismo o sea en esta integral puedo sustituir esta cosa por menos x de menos t ¿ok? y al sustituir perdón por menos x de t entonces tengo aquí este x que puedo sacar a factor común y simplemente me va a quedar un menos por aquí atravesado que también puedo sacar otra vez vamos a irnos acá ok me queda esta cosa este menos lo puedo sacar que está aquí este menos entonces aquí me queda esto menos esto y voy a dividir entre 2j para que se me haga un seno y me queda este otro 2j entonces vamos a la misma historia si yo le cambio aquí de signo a este k el seno es una función impar entonces cambiarle de signo a esto significa que puedo sacar este signo ¿ok? quiere decir que mi c sub k va a ser igual a menos c sub k ¿ok? quiere decir que c sub k es impar entonces si tengo una función impar a su vez los coeficientes son impares de nuevo si esto es complejo no pasa nada nada más voy a tener coeficientes impares complejos pero si x de t es real aquí igual solo intervienen cosas reales excepto que aquí tengo un j entonces quiere decir que mis coeficientes van a ser puramente imaginarios sí porque aquí tengo este j ¿estamos claros? estas dos simetrías se las tienen que saber así como como la tabla del cero o sea si yo tengo una función par mis coeficientes van a ser pares si mi función es real mis coeficientes van a ser reales si yo tengo una función impar mis coeficientes van a ser impares y si la función es real mis coeficientes van a ser además puramente imaginarios ok entonces vamos a ver algo aquí importante asumamos por el momento que yo tengo una función y que siempre la puedo descomponer en una componente par y en una componente impar ok esta es la regla de paridad y esta es la regla de imparidad ok entonces esto es lo que estoy asumiendo que pasa si yo digo ahora ok quien es x de menos t x de menos t sería igual a x par de menos t pero yo sé que se cumple esto entonces x par de menos t tiene que ser x de t más x sub cero de menos t que se tiene que cumplir esto entonces aquí me queda menos x sub cero de t esto es porque yo estoy asumiendo que tiene una componente impar y otra par y ahora yo puedo sumar estas dos cosas ok si sumo entonces me queda aquí dos veces parte par es la suma de estas dos cosas y paso el 2 a dividir entonces llego así extraigo quien es la componente par de mi función y si yo resto estas dos cosas entonces llego a quien es la componente impar de mi función ok entonces vean que bonito cualquier cosa que ustedes se den siempre la pueden descomponer en una función par y en una función impar siempre aquí no hicimos ninguna suposición de nada sea compleja sea real siempre siempre puedo hacer esto y no he no he cometido aquí ninguna falacia de ningún tipo esto siempre se va a cumplir ahora lo interesante es cuando tenemos una función real se tienen que cumplir estas dos cosas o sea aquí vimos si tengo una función par mis coeficientes van a ser puramente reales cuando la función es real y si la función es real y tengo algo impar mis coeficientes son puramente imaginarios eso quiere decir que la componente real de los c sub cas las producen la parte real de la función y la componente imaginaria la parte impar de la función perdón la componente par y la componente impar de la función eso es muy interesante entonces cuando tenga una función puramente par sé que mis coeficientes van a ser reales y cuando tenga una función impar mis coeficientes van a ser imaginarios ok entonces las componentes de esas dos tienen que seguir manteniendo esto ok con esto ustedes se pueden autocontrolar en un montón de cosas porque todo tiene que coincidir que la parte par es lo que lo que me produce lo real y la parte impar lo imaginario pero bueno de nuevo es por linealidad y si mi función es real verdad estamos hablando aquí solo si la función es real ok con esta historia de las paridades hay varias cosillas si yo sumo dos funciones pares me queda una función par si yo sumo dos funciones impares el resultado sigue siendo impar vean que no cumplen las mismas reglas de números ok porque si ustedes suman dos números impares les da uno par pero en funciones no o sea con imparidad si ustedes suman esta cosa con otra cosa impar ahí no sé el resultado sigue siendo impar ok si multiplican dos funciones pares el resultado es par y si multiplican dos funciones impares el resultado también es par que también en producto de números tres por tres es nueve eso no es par o sea esta es como distinta a números y esta también es distinta a números ok el producto de una función impar y una par sigue siendo impar la derivada de una función par es impar y la derivada de una función impar es par esto es fácil de acordarse porque el coseno es par si lo derivan le da un seno que es impar y si lo derivan le vuelve a dar un menos coseno que vuelve a ser par y así sucesivamente ok eso siempre se va a cumplir queremos los coeficientes de esa función díganme ustedes viendo esa función ¿qué tipo de paridad tiene? ¿qué tipo de simetría tiene? es impar es impar entonces ¿cómo esperan que sean los coeficientes? ck igual menos c menos k exacto los coeficientes tienen que ser impares y tienen que ser puramente imaginarios ¿sí? porque es impar entonces ya sé que si es impar tienen que ser puramente imaginarios porque esta función es real ¿verdad? no hay nada complejo entonces tiene que cumplirse esto entonces nos vamos a la eh ah bueno una pequeña diferencia aquí no tengo nivel de c sí aquí esta función de verdad es puramente impar lo que habíamos calculado hace gran hace un gran rato vamos a ver ¿qué lo hice? la verdad es cuando calculamos esta aquí sí tengo un nivel de c ok pero eso está bonito porque lo único que tengo que cambiar para cambiar el nivel de c es quitar esto o sea en ese ejemplo que tengo solo tengo que hacer c sub 0 es igual a 0 y ya es el único cambio que tengo que hacer o sea puedo usar estos coeficientes tengo que usar ahora t0 es igual a 0 porque la quiero impar pero el c sub 0 sí lo voy a forzar a que sea 0 esa es la única diferencia estamos claros ese es el único cambio que aquí tengo nivel de c 0 ok ah bueno ¿qué más tenemos aquí? esto es esta altura que tenemos aquí en realidad ahora es 2 entre tau y el que habíamos calculado o teníamos era aquí 1 entre tau pero sabemos pero sabemos que aplica linealidad si ahora quiero esto al doble de la altura nada más tengo que multiplicar los coeficientes que tenía por 2 y hacer el coeficiente c sub 0 igual a 0 esas son las las diferencias ok entonces esta es la ecuación que teníamos antes pero ya la estoy multiplicando aquí por 2 me parece y haciendo bueno para acá distinto de 0 porque para acá igual 0 necesito que esa cosa sea 0 vamos a ver que otra cosa tengo aquí el tau que yo tengo que tengo aquí este tau es igual a tp medios ok entonces metiendo hasta aquí de nuevo esta cosa es 2pi entre t y esta cosa va a ser t medios entonces esto se cancela con este esta cosa se cancela con este y me queda otra vez pi entonces aquí me queda pi k ok la función sa de pi k ¿a qué será igual? bueno y aquí me queda ¿qué me queda aquí? t 0 0 ah bueno este medio no se me puede olvidar esto es pi k medios esta cosa tengo 0 esto es tp medios bueno esto sí sería t medios por esta cosa que está aquí bueno el tau es t medios entonces aquí me queda un t cuartos por aquí está otra vez 2pi entre t entonces este t se cancela con este este 2 cuartos me queda un medio entonces ahí tenemos esta historia este ¿quién es el sa? bueno pongámoslo distinto ¿quién es el seno de k pi medios? ¿para k igual 0? estamos en 0 ¿para k igual 1? ¿dónde estoy? en 1 en 1 ok ¿para k igual 2? menos 1 no en 0 ah no en 0 para k igual 3 en menos 1 para k igual 4 en 0 o sea esto voy a ir 0 1 0 menos 1 0 1 0 menos 1 y este numerillo que está aquí ¿qué está haciendo? vean que ¿cuánto es e a la j bueno ¿cuánto es e a la menos j pi medios? esto está a la k en que es un menos j a la k ¿todo lo ven? entonces para k igual 0 estoy en 0 para k igual 1 voy a estar en menos j voy a ponerlo así menos j para k igual 2 voy a estar en 1 por 1 por menos 1 ¿no? o sea 2 esta cosa se hace positivo y la j al cuadrado me queda menos 1 voy a representar el menos 1 como para allá o sea veamos esto en 3D pero lo voy a estar multiplicando por 0 a ese menos 1 entonces no importa después cuando estoy aquí en k igual 3 voy a tener menos j a la 3 es lo mismo que menos j entonces menos menos j me va a quedar aquí un más j y cuando esté en el 4 me va a quedarme aquí en más 1 ¿sí? si se lo imaginan este es un fasorcito que va a dar dando vueltas estoy primero aquí después aquí después aquí después aquí y ahí sigo dando vueltas con cada k va a estar 1 menos j menos 1 más j y ahí sucesivamente pero cuando estoy en estos dos siempre estoy multiplicando por 0 ¿ok? por eso puedo decir que si los k son pares si los k son pares me van a dar 0 siempre porque estoy aquí en estos 0 2 4 ahí estoy en 0 siempre y en los impares vamos a ver aquí estoy en 1 con menos j y aquí estoy en menos 1 con j pues me va a volver a dar el producto me va a volver a dar menos j entonces siempre me va a quedar menos j y el resto sería vamos a ver eso es el seno ¿verdad? pero esta es la función sa o sea tengo que dividirlo también entre k pi medios entonces aquí está k pi y este medios se va a multiplicar con este 2 que se convierte en este 4 y este tp queda aquí entonces están los coeficientes que son puramente imaginarios ¿sí? que es lo que teníamos que hacer ok a ustedes les dejo de práctica de carpintería calcular el ck pero directamente con las integrales ok para para ver si si llegan exactamente lo mismo que ahí es práctica para Berta que dijo que a veces no llega al mismo resultado háganlo con eso para integrar esta cosa que vean que es fácil porque aquí ya tenemos este periodo y este otro medio periodo nada más se divide la integral ahí entre los dos pedacillos y van a tener que llegar exactamente lo mismo ok bueno entonces con eso terminamos esta clase ahí con los dos ejemplillos y empezamos a ver propiedades la próxima sigo con bastantes bastantes propiedades nos vemos el viernes entonces gracias profe por ahí bueno hasta luego nos vemos adiós